Muy buenos días, el día de hoy abrimos esta página de medicina y algo más con la finalidad de hacer algunos comentarios relacionados con la prevención y control de las infecciones nosocomiales. Les habla su amigo y servidor doctor Ramón Camacho Delgado en su página medicina y algo más. De tal suerte que les quiero comentar que en nuestro país las infecciones nosocomiales son estudiadas por un buen grupo de organismos y el primero es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. También está una red hospitalaria de vigilancia epidemiológica conocida con el acrónimo de Robert. Y por supuesto existe el grupo interinstitucional para el control de las infecciones nosocomiales en pediatría. Quiero comentarles que estos organismos todos sin lugar a dudas están luchando en contra de este problema que son las infecciones nosocomiales. Hay quien comenta que si estas se contabilizaran serían una de las primeras causas de enfermedad y una de las primeras causas de mortalidad. Vamos a hablar en estos momentos. Relataremos algo sobre la historia. Se tiene contemplado en la historia que John Simpson mencionaba que las infecciones nosocomiales tenían relación con el tamaño de los hospitales. Ignacio Semmelweis hizo un estudio que relacionaba la mortalidad en puérperas con el lavado de manos. Y ya por allá en 1940 en los Estados Unidos de Norteamérica se empezó a trabajar sobre el control de brotes por enfermedades diarréicas adquiridas en los nosocomios. Ya para 1960 se hablaba que las infecciones nosocomiales eran causadas por el estafilococo aureus. En 1970 la CDC de Atlanta, Georgia elabora un programa muy importante sobre la vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales. Ya para 1987 existe el primer congreso internacional de marcadores epidemiológicos bacterianos y para 1990 ya se marca a las infecciones nosocomiales como un programa prioritario y un problema de salud pública en el mundo. De tal suerte que con estos antecedentes debemos de comentar que es una definición de caso de infección nosocomial de acuerdo a la norma oficial mexicana para la prevención y control de las infecciones nosocomiales. Y se dice que es la condición localizada o generalizada resultante de la reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o su toxina y que no estaba presente o en periodo de incubación en el momento del ingreso del paciente al hospital. Por supuesto que para que se generen las infecciones nosocomiales existen diversos factores de riesgo. Y a ello se le conoce de la siguiente manera. Son las condiciones que se asocian con la probabilidad de ocurrencia de infección nosocomial dentro de las que se encuentra el diagnóstico de ingreso, la enfermedad de base o enfermedades concomitantes en un solo paciente, el área física. Y por supuesto también los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, el propio sistema hospitalario, el paciente mismo, la presencia de microorganismos o toxinas, la capacitación, la disponibilidad del personal, evaluación y la supervisión de los estándares de la atención médica. En ello estriban todos los factores de riesgo. Los factores de riesgo se pueden ubicar en persona, en lugar y en tiempo. Se tiene ya establecido que las infecciones nosocomiales tienen de 5 a 10% su presentación en países desarrollados. Mientras que el 25% en países en vías de desarrollo o también conocidos como países pobres. En España oscila la infección nosocomial del 6 al 9%, del 6 al 7%. En Tailandia se habla de un 10%. Y en nuestro país las tasas oscilan de 6 a 12%. Hay que hacer énfasis aquí que cada unidad hospitalaria tiene su propia historia en cuanto a la infección nosocomial y las características del mismo nosocomio. Y sobre todo la cultura que hay en relación a las infecciones nosocomiales y por supuesto la cultura que tiene que ver con la limpieza hospitalaria. Por ejemplo, se dice que en los Estados Unidos de Norteamérica las infecciones nosocomiales afectan a más de 2 millones de personas que son los responsables o la causa de 100 mil muertes anuales. Y el costo, el costo de las infecciones nosocomiales se eleva a poco más de 5 billones de dólares. Las causas más comunes son la neumonía asociada a ventilador, la infección relacionada a catéter y la infección del tracto urinario. Quiero comentarles, como he mencionado, que existen factores diferentes dependiendo en términos generales de cómo es el hospital y su organización interna. Sin embargo, las infecciones nosocomiales son más frecuentes en lo que se conoce como servicios críticos. Y los servicios críticos, pues es la terapia intensiva. Dentro de ellos, según el hospital, puede ser neonatología o pueden ser problemas de tipo de traumatología y ortopedia o la cirugía, según sea el hospital del que estamos hablando. La mayoría de las ocasiones, la tasa de infección nosocomial es más elevada en los extremos de la vida. En el caso de hospitales pediátricos, es en los menores de un año. Y en el caso de hospitales generales, es en el adulto mayor. Quiero comentarles que los sitios de infección nosocomial más comunes son los que tienen relación con procesos invasivos, como son la infección de vías urinarias, las infecciones relacionadas a catéter, las bacteriemias y, por supuesto, insisto, en los hospitales quirúrgicos, las infecciones de herida quirúrgica. También quiero comentarles que, en cuanto a los gérmenes más frecuentes de infección nosocomial, están involucrados los gérmenes gram-negativos y, habitualmente, son altamente virulentos y, por supuesto, patógenos. Y, dentro de los que se encuentran, la cedomonas aeruginosa, la escherichia coli, el enterobacter aerógenes, el acinetobacter sp o el enterobacter clocae. Dentro de muchos otros y, dentro de los hongos, la cándida sin especie y la cándida aldicans. Insisto, la mortalidad asociada a la infección nosocomial tiene que ver exactamente con los servicios que se identifican como servicios críticos. Y, por supuesto, la terapia intensiva es el ejemplo clásico. Es donde se encuentra mayor cantidad de infecciones nosocomiales y, por supuesto, también la que está asociada a la mortalidad. Hay sencillas razones. Una, son servicios críticos porque los pacientes que se manejan ahí son pacientes con múltiples métodos y pasivos y están casi siempre al borde de la muerte. Eso los hace críticos y, por supuesto, con mayor alta tasa de mortalidad, está asociada a la infección nosocomial. Las infecciones nosocomiales se debe de tener presente que, todas sin excepción, son daños ocasionados por una intervención médica que denotan que existe una mala calidad de la atención médica. Todas las infecciones nosocomiales son adjudicables a los servicios de salud. Aumentan los costos de la atención médica. Incrementa la morbilidad y, por supuesto, como lo hemos mencionado, la probabilidad de la muerte. Y quiero hacer énfasis que todas las infecciones nosocomiales son prevenibles. Ahora, rápidamente he de mencionarles las precauciones estándar. Las precauciones estándar tienen un concepto fundamental. Todos los pacientes deben ser considerados como potencialmente infecciosos. Y dentro de las precauciones estándar está, clásico, el lavado de manos antes y después de tener contacto con cada uno de los pacientes. Es una de las medidas que ha dado mayores resultados en la prevención de la infección nosocomial. También el uso de guantes y siempre se deben de usar guantes cuando exista la posibilidad de tener contacto con líquidos y secreciones corporales. Y cuando haya intervenciones quirúrgicas y exista la probabilidad de factores de riesgo, debe de utilizarse doble guante. Se recomienda utilizar doble guante. También dentro de las precauciones estándar está el de utilizar la bata o delantal o ropa impermeable cuando exista la posibilidad de salpicar o contaminación de la piel con líquidos corporales de alto riesgo. También el uso de caretas o lentes siempre se deben de utilizar cuando exista el riesgo de que se pueda producir salpicaduras. Y sin lugar a dudas, otro de los elementos de las precauciones estándar está el buen uso de los puros cortantes. Y por supuesto, las agujas y los materiales puros cortantes deben ser desechados en los contenedores oficiales que tienen su logotipo oficial. También quiero mencionar, aparte de estas precauciones estándar, existen las precauciones adyuvantes. Las precauciones adyuvantes a las precauciones estándar son el manejo de la ropa hospitalaria, el respeto que debe tener todo el personal a los aislados, la limpieza y la esterilización del instrumental. Y sin lugar a dudas, la limpieza hospitalaria son importantes como precauciones adyuvantes a practicar las precauciones estándar que garantizan el control de las infecciones nosocomiales. Con esto, quiero decirles a ustedes rápidamente y de manera breve, muchas gracias. Si les gustó este trabajo, por favor, compartanlo con sus compañeros médicos en formación o en su defecto, los compañeros médicos, compartirlo con sus compañeros de servicio o departamento. Con esto, su amigo Dr. Ramón Camacho Delgado cierra una vez más su página Medicina y Algo Más, donde el objetivo fundamental es contribuir a la ciencia, la cultura y el arte. Hasta la vista y muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.